qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar haciendo el unboxing de este phone camera handle grip y viene con luz recientemente hice un unboxing también de uno parecido pero no tenía la luz y la verdad que el otro no me gustó y vamos a ver si este este está un poquito mejor este es de la marca y urbín la verdad nunca he comprado un producto de aquí pero vamos a ver vamos a ver qué tal ok aquí tenemos las instrucciones también tenemos el cargador y aquí tenemos el phone holder aquí es para poner el teléfono aquí tiene su luz para tomar las fotos o el vídeo listo ahora vamos a poner el teléfono en el holder aquí arriba tenemos el adaptador para poner ya sea un micrófono o una luz o lo que ustedes decidan nuevamente aquí tenemos la luz aquí tenemos el botón para aprender la luz tenemos el botón para tomar las fotos o el vídeo aquí es para cargar esta partecita de aquí y aquí tenemos también para cargar lo que es la luz ahora vamos a conectar el botón para poder tomar las fotos vía bluetooth otra cosa que también me gusta de éste es que se puede poner así entonces nos vamos a bluetooth ahora vamos a presionar el botón por más de tres segundos ahí está parpadeando la luz y aquí tenemos y le damos y ahí está conectado nos vamos a la cámara y ahí está tomando fotos muy bien ahora para prender la luz vamos a presionar este botón de aquí ahí está la luz prendida que es el primer tono de luz después tenemos otro un poquito más fuerte y tenemos otro más si lo presionan otra vez regresan al primero y para apagar hay que presionarlo hasta que se apague muy bien amigos y como pueden ver aquí lo pueden poner en el tripié tiene la rosca de un cuarto para que ponga su tripié y aquí arriba también como pueden ver tiene la entrada para un accesorio ya sea un micrófono o si necesitan más luz lo pueden poner aquí arriba pero pues ya tenemos la luz aquí entonces en este caso si usan el micrófono pues ahí está bueno amigos pues ahí lo tienen espero les haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima y nos vemos en el próximo vídeo